que ahora gracias a dios tenemos todos nosotros es que yo supe verdaderamente lo que es el significado de tener una unión que es gente que está dispuesta a darlo todo y que sería a todos que se puede si se puede todos juntos y este la verdad muchas gracias 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 por y yo estoy lista dentro de todas mis cosas y todos ayudarlo en lo que se pueda gracias y 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 Gracias.